Tu puedes decirme o puedes gritarme Que ya mi amor por ti se ha vuelto indispensable Mi amor yo lo siento, tu no eres la misma Ya no recibes mis llegadas con carisma Para darle un beso, miro que te esfuerza Mejor dímete una vez, al derecho y al revés Ya no me interesa Pero no me engañes No me impregnes caricias y besos de otros amantes Para mi se me asoció que vengas conmigo a limpiarte Por lo que más quieras, no seas tan infame Aunque hablas por dentro Y se queme la última ilusión prendida en juego lento Y el amor que por mi tu sentías se lo llevo el viento Por Dios te lo pido Dime en este momento Conjunto Calor De mi puedes irte y sin avisarme Y si regresas tal vez pueda perdonarte También tuve un facebook Tú puedes borrarme Y de whatsapp también si quieres tú quitarme Si quiero abrazarte Puedes aventarme Si ya te aburrí, aléjate de mí Sin despecho y coraje Pero no me engañes No me impregnes caricias y besos de otros amantes Para mi se me asoció que vengas conmigo a limpiarte Por lo que más quieras No seas tan infame Aunque hablas por dentro Y se queme la última ilusión prendida en juego lento Y el amor que por mi tu sentías se lo llevo el viento Por Dios te lo pido Dime en este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!